Lo que vamos a hacer en este capítulo Es crear un proyecto de cero Sé que a veces puede ser bastante pesado Pero también a mí me llegan más preguntas Sobre que a veces Según han copiado el código Idéntico a los videos Y me dicen que no saben por qué no les sale Es que si no te sale, no te sale O sea, está mal, algo no hiciste bien Aunque parezca que tengas todo el código Y por eso, pues cuando vamos a ver Unos capítulos largos o una serie de capítulos Pues lo mejor es crear un proyecto Desde cero para que veas que no Entonces en realidad no estoy agregando código Ni secreto Ni se me olvidó poner un punto y coma Ni nada, entonces voy a poner esto Como siempre Ejemplo, animaciones, youtube Youtube Y aquí Cambiamos por Ejemplo Animaciones.youtube Vamos a darle siguiente 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 Y activity vacía Ok Y finish Ok Entonces así también puedes tú comprobar Bueno Que no Te digo No hay nada diferente Puedes ver la versión de Android que selecciono El tipo de activity que selecciono O sea La verdad es que así es muy transparente Y creo que les ha ayudado mejor De hecho Desde que hago esto Recibo menos dudas Y se siguen viendo los videos O sea que en realidad Pues ha ayudado un poco ¿No? Ya está Ok Entonces ya tenemos cargado el video Lo que voy a hacer ahora es crear una interfaz Este Muy sencilla Voy a cambiar este Relative Por Linear Voy a cambiar los paddings Bueno No los voy a cambiar Los voy a quitar Voy a poner la orientación En formato Vertical Orientation Ah Aquí no me sale Porque tengo mal esto Por eso no me autocompleta Aquí está Ponemos orientation Ponemos orientación vertical Y Vamos a colocar aquí Una imagen Ok Un image view Con Grab content Grab content Colocamos un ID Que va a ser Imagen Y le colocamos el source O sea la fuente La fuente va a ser el midmap El IC launcher Ok La carita de Andy Y vamos a colocar abajo un botón Ok Ponemos el botón con grab content Grab content Le colocamos un ID Que es botón Y le colocamos un texto Que es Animación Vale Ahí está Vamos a ponerle Iniciar Para que sea El índice de que vamos a iniciar Vamos a la parte de diseño Voy a cambiar la perspectiva A la 15 Ahí está Tenemos el Elemento Y tenemos el iniciar Vale Entonces con esto Vamos a Hacer nada más un cambio El image view Vamos a centrarlo Vamos a ponerle Gravity No me sale el gravity Vamos a ponerle Center horizontal Ahí está Ok Ya tenemos la imagen Aquí en medio Para que podamos ver Lo que sucede Ya tenemos el voto Vale Con esto concluimos Este capítulo Y nos vemos en el siguiente Lo que tenemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente